¡Suscríbete al canal! Ni la tenían para mí ni para nadie, pero discutieron duramente. Honestamente, sin agresividad, sin ofensas, lo que quieran decir y ellos están dispuestos a contestar. ¿De qué se trata? Ya no tengo que explicarlo. Primera llamada, ¿quién es? Hola. Señora. Hola, sí, soy Rosario. ¿Cómo se llama? Milita. Bueno, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias por llamar a Rosario. Acá tiene a los muchachos que ponen la cara y chicas, homosexuales, gays, como quieren decir. Sí, me interesaría... Lesbianas y adelante. Por las señoras, no sé cómo llamarlas, no las quiero ofender. ¿Lesbianas? ¿Son lesbianas? Sí. ¿Si ellas son conscientes de que están enfermas? A ver, ahí va la respuesta. ¿Quién contesta? De ninguna manera aceptamos tu definición. ¿Por qué decís vos que somos enfermas? ¿Por qué? Bueno, porque es algo que eso no es normal, ¿no es cierto? ¿Y cómo? No es normal lo que, o sea, ver lesbianas. Son anormales. O sea, eso es una enfermedad que ustedes supongo que la deben tener desde su niñez. Pienso que o no están bien orientadas o no han tenido una madre que la supo orientar o un papá que la supo orientar. Bueno, la que está mal informada sos vos porque la homosexualidad, es decir, la inclinación de gays y lesbianas ha sido sacada de la lista de patologías por la Organización Mundial de la Salud hace más de 12 años. Es decir, hay que estar informada, ¿verdad? Eso ya, por el organismo mundial más importante en salud, ha sido definido como una variación de la sexualidad humana. No, yo pienso que eso es una enfermedad, ¿no es cierto? Bueno, se dice lo mismo, que diga, escuchá. ¿Cómo? Escuchá, yo te estoy dando una información verídica. Yo te digo, mi marido es profesional, bueno, siempre charlamos eso, lo mismo que el homosexual, pero con la diferencia de que uno está más acostumbrado a verlos a ellos, ¿no es cierto? Ya la lesbiana es como que la da un poquito más de, no la quiero ofender, pero como un poquito más de asco, o sea, en mi persona. Es tu problema, querida, es tu problema. Bueno, gracias por llamar desde Rosario, ¿eh? Hasta luego. Chao, mauro, suerte. Igualmente, decía enfermedad, ¿no? Te digo para ver al final qué nos queda hacer algo de esto y no se puede convencer. La segunda llamada, ¿quién es? Hola. Vamos, chicos, hablen rápido que hoy vamos a... Van a llamar tanta gente, vamos a batir el récord. Hola, Mauro. Señor. Mauro. Señor. Sí, Antonio de Parque Centenario. Antonio, adelante. Bueno, yo quería dar mi opinión. Adelante. Sí, este, yo no soy de las personas que discriminan. A mí me gusta que cada cual haga su vida, ¿verdad? Pero no me gusta de que se estén publicitando y que estén haciendo tanta promoción dentro de su enfermedad o lo que sea. ¿A qué se refiere? ¿Eh? ¿A qué se refiere? A la parte homosexual o lesbianas. Vale decir que yo no es que lo discrimino. Sí. Es que no lo veo bien que se estén publicitando, que estén haciéndose tanto cartel, porque eso también da una mala imagen a los normales. Porque con ese criterio iríamos toda la televisión a exponer nuestras debilidades. Bueno, vinimos a discutirlo en voz alta, somos de un país desarrollado, me parece. Sí, sí, pero que no tienen por qué hacer tanto exhibicionismo ellos, porque están haciendo ya un... Ahí le contesta Jauregui. Sí, señor. Más que contestarle, quizás, hacer casi una pregunta o un llamado de reflexión. Bueno, usted tiene que pensar, si a usted le pasa algo, a usted pierde un derecho, no se me ocurre un ejemplo concreto, pero a usted le... Pero espere, 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 así debatimos como seres civilizados. Si a usted le niegan un determinado derecho, o alguien se mete en su casa y la policía dice, no, está bien, no importa, porque usted es rubio, porque usted es zurdo, porque usted es flaco, porque usted es gordo. Bueno, sale a defender su derecho, ¿no? Bueno, nosotros hacemos lo mismo. Ante la serie de derechos que nos han negado en esta sociedad, nosotros salimos a la calle, salimos a la militancia, salimos al activismo, a hacer política, a hacer las mil actividades que realiza cada organización de las que estamos acá presentes, para eso, en defensa de nuestros derechos. ¿Qué derecho le han quitado a ustedes? ¿Qué derecho le han quitado? ¿Qué derecho le han quitado? A ver, le doy uno simplemente. En los últimos días ha habido operativos policiales en la ciudad de Buenos Aires, donde han sido detenidos en lugares de reunión de la comunidad gay. Espera, Antonio, no se entiende así, espere, por favor. Un gran número de personas simplemente por el hecho de ser gay. ¿Habría alguna actividad anormal? No, no, no había ninguna actividad anormal, a menos que usted considere anormal estar en una esquina entrando a un bar o saliendo de él o caminando simplemente por la calle. Eso es normal, eso es derecho de ciudadano de toda índole. No hay delincuentes que anden en la vía pública. Nosotros no somos delincuentes, supongo que comparte que no somos delincuentes. Bueno, gracias por la llamada, Antonio. Viale, un abrazo. ¿Eh? Un abrazo. Igualmente, vamos a hacerlo rápido porque yo sé que van a llamar de todo el país, ya lo ven ustedes, hay un promedio de una por segundo. Entonces, hasta que se ponen el aire nada más que eso es lo que demora. Ni hablo yo. ¿Quién llama? Hola, Mauro. Señor. Te habla Rubén, de Villa Crespo. Rubén de Villa Crespo, dale. Pregunta o decí. Sí, quería compartir un poco sobre el tema, ¿no? De ver allí tanto homosexuales como lesbianas. Yo creo que uno tiene que basarse en la base de la realidad del ser humano, ¿no? Y eso nos lleva a la Biblia. Al no levantar ninguna bandera de ninguna religión, sino que la Biblia, que es la palabra de Dios, está escrito y en el libro de Romano lo condena. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún su mujer es cambiando el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres con hombres. Le contesta el señor Pruega. Yo creo que quisiera preguntarle si ellos pueden tener al tanto que la Biblia condena, condena gravemente Dios, la homosexualidad y el lesbianismo. Ahí va la respuesta. La Biblia no condena ni la homosexualidad ni el lesbianismo, como tampoco condena la heterosexualidad. La Biblia se utiliza de una manera agresiva por las religiones y hay inclusive sacerdotes que sabiendo que existe profunda duda teológica sobre lo que usted dice, azusan este fanatismo que le hace leer la Biblia como si fuera la palabra de Dios, y no, la palabra de Dios filtrada a través de quienes escribieron la Biblia con sus prejuicios, con sus ideas, con su historia. Por supuesto este no es el lugar para hacer teología, pero yo lo que quería dejar simplemente puesto en la mesa es que uno no puede hacer discusión teológica como quien habla en un café. La discusión teológica es una cosa sumamente profunda, sumamente difícil, y uno no puede abrir una traducción y decir, acá dice Dios lo dijo, porque Dios no habla español, ni inglés, ni francés. Pero escuchá esto, está escrito que dice que ni los homosexuales... Hombre, estás hablando en castellano, Dios no escribe en castellano. Está escrito en la Biblia, no la tergiverses... Tenés una Biblia en castellano, vos sabés griego, sabés arameo, sabés que el idioma habla Dios, no, vos no, y yo tampoco, y tampoco los católicos ni los cristianos. Está escrito no te encierres, la Biblia te condena. Rubén, gracias por la opinión, querido. Un abrazo, Dios te bendiga. Igualmente, que le vaya bien. Los hago breves porque imagino que... Bueno, pero a eso habría que agregar que en Estados Unidos hay una organización enorme que se llama Dignitas de Sacerdotes Católicos Gays, y además hay una organización de monjas lesbianas. Bueno, puedo... quiero agarrar el tiempo para las preguntas, ¿puede ser? Bueno. ¿Quién llama? Hola, Mauro. Señora. Habla Mabel de Salto. Mabel de... Salto. Salto. Sí. Dígame. Yo tengo 30 años, tengo 4 hijos, no sé lo que le va a tocar a mis hijos de la vida. Claro. Tengo hijos desde adolescente hasta bebé. No estoy de acuerdo con ninguna de las personas que llamó antes. Yo estoy de acuerdo con el que cada ser humano tiene que hacer lo que siente, lo que mejor le plazca, cuánto mejor se sienta. Yo he seguido, siempre sigo este programa, y siempre cuando hay estos temas me encantan. Bueno. Las conozco a la señora del puló de Gordó, ahí sí, creo que se llaman. Yo sé que ella vivió otra vida, o sea, tuvo... No sé cómo explicarse. ¿Otra etapa? Tiene hijos. Ajá. Bueno, y ella después decidió lo que más le gustó en la vida. Ah, muy bien. Y me parece bárbaro, bárbaro. Igual que Carlos, yo los felicito por todo lo que hace, yo sé lo que le pasó a todos los que están ahí. Es bien. Cada cual tiene que hacer lo que más le plazca en la vida. Bueno. Dios no es tan malo, ni juzga, ni manda a la hoguera, ni nada. O sea, si uno es feliz, Dios es feliz. Mabel, gracias por llamar, ¿eh? No, chao, Mauro. Que le vaya bien, igualmente. Bueno, hasta ahora hubo cuatro llamadas. La primera que dice que no es normal, refino muy groseramente, ya voy. La segunda dice que no discrimina, pero Antonio no estaba a favor. Rubén, que es el de la Biblia, la base del ser humano, y la única a favor, decididamente, es la última. Hay tres en... Gracias. Gracias.